Todas las actividades que se puedan realizar y que colaboren para que la agresión contra las mujeres baje los índices en el país son muy bien vistas. Tal es el caso de la vigilia que se realizó en el Parque de San Isidro del General. La jueza de familia, Cirlenia Pérez, destacó la iniciativa de la Universidad Nacional en un momento complicado que vive el país en asuntos de violencia. Realmente muy contentos con los organizadores, ¿verdad? Nosotros nos invitaron de parte de la UNA, de la Universidad Nacional, del miembro de la red para participar. Y sumamente importante porque vemos que realmente hay un mensaje que se está entregando a la población, ¿verdad? Y muy importante que formemos vínculos, ¿verdad? Vínculos con la comunidad, que no nos veamos como seres aislados. Que parte del problema que estamos experimentando es por la insensibilidad y el individualismo. Y que en esta medida lo posible que podamos identificarnos con el dolor ajeno. El llamado a la conciencia es uno de los aspectos más importantes que hay que destacar cuando se realizan actividades de este tipo. Y también poder hacer conciencia porque no es algo que pasa y que es ajeno a nosotros, sino que nosotros nos movemos en medio de la violencia. Usted sabe, usted camina, usted tiene vecinos, usted lo vive en su casa, usted come con eso, usted está casado con esa situación. Entonces eso es importantísimo dar ese mensaje a la gente. Bueno, ¿qué hacer entonces? Ese tipo de actividades sensibilizan sobre qué podemos hacer. Y es que los números son preocupantes. La violencia tiene índices altos y las muertes de mujeres continúan con cifras alarmantes durante los últimos años. Generalmente un promedio de 26. En el 2011 un repunte muy alto de muertes de mujeres, pero el promedio siempre ha sido de 26 mujeres. El año pasado fueron 26 mujeres y ahora te llamamos bastantes mujeres asesinadas. Y desgraciadamente esperemos que no siga subiendo esa cuenta, que esperemos más bien que no siga subiendo. Pero desgraciadamente como se ve nosotros en recepción de denuncias, en hechos de agresión, realmente es una situación, un caldo de cultivo que en cualquier momento puede darse un femicidio. El trabajo conjunto por parte de las autoridades en la zona también son fundamentales. Es un momento de reflexión en las instituciones encargadas de vigilar esta problemática y creo que están haciendo un gran trabajo. Yo sé que el sistema de encontrar la violencia está activo en este momento, están trabajando fuertemente. He escuchado de la Fiscalía General que va a modificar políticas de persecución penal al respecto, lo cual es excelente. En la zona sur, dos mujeres perdieron la vida en este mes de marzo.